Muy temprano bajo al pueblo, Remico iba en su caballo Iba por unos encargos, su padre lo había mandado Cuando se topó a Jacinto, que en su cuaco iba montado Se toparon frente a frente, los dos se vieron con odio Aunque fueron muy amigos, valientes con mucho arrojo La mirada de la muerte, se les notaba en los ojos Carmelita era muy linda, pero también fue malvada Porque a Remigio quería, pero a Jacinto de entrada Con aquellos dos amigos, la muy ingrata jugaba Remigio dice a Jacinto, quiero arreglar los pendientes Si un día fuimos muy amigos, ahora ya cambió la suerte Ve sacando tu pistola, porque te voy a dar muerte Los dos eran buenos gallos, y también eran valientes Con la pistola certero, y de sangre muy caliente Jacinto dice a Remigio, te quitaré lo valiente Los dos sacaron pistola, Remigio cayó primero Jacinto muy malherido, pero no cayó hasta el suelo Se quedó con Carmelita, y lejos los dos se fueron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!